Hola, soy Paola de Alma Verde. Hoy voy a mostrar un jugo que para mí ha sido uno de los mejores que he hecho. Me sirvió mucho mi posparto con Ana Paula porque me ayudó a poder bajar esa visita visceral que me había quedado, que había batallado mucho para bajarla. Lo todo los días, en trofología se le llama jugo desengrasante. Se hace y se toma antes de dormir ya que te vas a terminar tu día, es lo último que te vas a tomar. Hoy también les voy a enseñar que desenvuelve mi extractor el tradicional normalito para que se den en cuenta que lo pueden utilizar y va a funcionar muy bien. Yo sé que hoy en día hay muchísimas cosas en esto de la vida saludable, pero no en todo tienes que gastar muchísimo para que sirvan. Este tipo de extractores, que es el convencional, la única diferencia que tienen es que en el momento que vas a hacer el jugo lo tienes que tomar. Los otros que son más sofisticados, que tienen otro tipo de características, te sirven para que hagas el jugo y te dura hasta horas o hay algunos que te ayudan a que te duren días los jugos. En este caso, si tienes uno tradicional, el punto es que en el momento que lo hagas, te lo tomes y por supuesto que te va a servir. No necesitas nada más. Espero que este jugo les guste. Les digo, en topología, se me llama tónico desenganzante y bueno, les voy a enseñar cómo se hace. Vamos a empezar a hacer el jugo. Tenemos un limón, un pepino completo y tenemos un chayote completo. Ese es el resultado. Sale aproximadamente 400 mililitros de jugo. ¿Qué opinan del jugo? Si dan cuenta que los ingredientes son súper básicos por lo regular, todos los tenemos en casa. Entonces estoy segura que les va a funcionar súper bien. Hace ser este tónico desenganzante que se hace por las noches. Úsenlo, cuéntenme cómo les fue. Utilicen el hashtag YoSoyAlmaVerde y de esta manera voy a ver todos los comentarios, darles fotos y demás y ayúdenme pues a compartirlos para que seamos más los que nos vemos a esta experiencia de decir, no estoy a dieta, estoy comiendo saludable. Yo soy Alma Verde, siguen en todas mis redes sociales y si les gustó este jugo y quieren que haga más recetas de jugo, también déjenme sus comentarios y claro que lo vamos a hacer. Los veo el siguiente jueves con más recetas, tips y nutrición. Bye, bye.